Un grupo de paisanos fernándeses radicados en el norte de Dallas, Texas, conformaron el primer comité de migrantes del municipio de Ciudad Fernández, el cual quedó integrado por Gillo Huerta como presidente, Elizabeth Ramírez como secretaria y José Luis Rodríguez como tesorero, quienes buscan beneficios para los con nacionales y familias desde los programas de gobierno y aquellos nuevos que puedan crearse. Es bien importante para nosotros, sobre todo porque queremos empaparnos de toda esta información y llevarla a las personas que radican allá y que de alguna manera no tienen el medio para poder estar aquí, sobre todo los trámites, los trámites de papelería personal, eso es lo que queremos también, que nos apoyen a nosotros y pues sí, sí lo tenemos, el respaldo y el apoyo. Elizabeth Ramírez hizo el llamado a los paisanos fernándeses a sumarse a este proyecto que recién ha iniciado y ha ido tomando la formalidad requerida. Que se sumen, nosotros vamos a tratar de difundir toda esta información y los que estén viendo esta entrevista, que se sumen a nosotros para poder hacer este comité, hacerlo más grande, sólido y bien fuerte, gestionar todos los servicios y beneficios que tienen para nosotros en el país vecino. Señaló que el primer paso fue hecho con el reconocimiento como el primer comité, donde buscarán oportunidad en programas como reunificación familiar y visas de trabajo. Ya con esta primera fase nos damos por bien servido porque tenemos el reconocimiento y vamos a empezar a trabajar. Esperamos que nos apoyen y esperamos que estos nueve meses que le quedan de gestión al doctor Marco Antonio se den estos dos servicios, procesos que son los que tenemos, que es el de reunificación familiar y el de visas de trabajo. Esperemos que se den a cabo antes del resto de su gestión y que esperamos que los nuevos administradores que lleguen aquí al municipio nos siguen apoyando para poder llevar esto viento de popa. Añadió además el acercamiento con el Consulado Mexicano en Texas, con el cual proyectan una nueva reunión para continuar con la formación de este. La primera reunión que se dio a cabo el mes de septiembre nos recibieron muy bien. Tenemos el apoyo, eso es lo que nos cuentan nosotros, tenemos el apoyo del Consul en Dallas y vamos a tener una próxima reunión, nos van a dar la fecha para tener ese reconocimiento bien importante por parte del Consulado. Y la respuesta es muy buena, nos atendieron muy bien, estuvimos ahí y son personas muy accesibles y sobre todo bien comprometidos con lo que es el servicio al migrante en el país vecino. Destacó que es el primer comité de migrantes fernandenses radicados en el norte de Dallas, Texas. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.